Y Mati, ¿vas a probar la camioneta? No, ninguna camioneta. Hoy vamos a probar un buen asado. Vas a ver. Y ¿prende o no prende? Bueno, acá tenemos, como dice acá Mariano, mi amigo, un blend de leñas. Una fina selección de leñas. Tenemos álamo, tenemos eucaliptus, tenemos paraíso. Pusimos laurel con hojitas así bien sequitas para que prenda y bueno, creo que estamos, ¿no? Y sí, seguramente te parecerá raro verme acá en esta situación porque, bueno, estoy siempre con los autos en la pantalla, ¿no? Pero no todos son autos en esta vida. Muchas veces me bajo, me subo a la bicicleta y tantas otras veces estoy acá con una tablita, un pedacito de carne haciendo un asado. Un asado por lo general con amigos. Y te cuento, mis amigos son bastante vagonetas, así que siempre el asado lo tengo que hacer yo. Bueno, y desde chiquito, no soy un especialista, ¿eh? Pero la propuesta para este video es, bueno, vamos a grabar este momento tan lindo, vamos a hacer un asado ideal. Pero no un asado de esos sofisticados, que le meten condimento, cosas raras, súper así. No, no, vamos a hacer algo tipo un asado de campo. Un asado simple con amigos, pero muy, muy rico. Acordate. Bueno, lo de simple es un decir porque tenemos unas cuantas cosas, pero arranqué colocando en la cruz, porque me gusta al asador, un buen costillar. Para que se vaya haciendo despacito, sin apurarlo, ya le pusimos sal, después lo daremos vuelta y ahora estoy acá con un vacío que lo voy a hacer a la parrilla, ¿no? Y tengo algunas otras cositas, así que, bueno, no sé si era tan simple. Vamos a hacer un asado, diría, completito. Viste que cada uno tiene su cuchillo, ¿no? Bueno, yo tengo este que me hizo un amigo de mi amigo Cristian. Creo que es este cuchillo, con mango de madera, terminación en plata, un filo espectacular. Y lo que voy a hacer ahora es abrir el paquete, porque lo que acá tenemos es, para mí, una de las cosas más importantes. Y que no siempre encontrás. Un buen par de tiras de entraña. ¿Por qué? Porque la entraña se hace rapidito. Fíjate que es un corte más finito. Entonces, yo ahora lo tiro, lo apuro un poquitín, sin que se seque, y esto después lo trozo para que los hambrientos vayan comiendo antes de que esté todo lo demás. Y lo más importante, no me apuren. Así que los entretengo con entraña, que sale bárbara, y lo demás sigue su curso. Música 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 Quiero aprovechar esta ocasión para denunciar a mi equipo de producción y a todos los presentes que están acá depredando la comida. Vos mirá lo que es esto. Esto no es para un programa de cocina. Papas fritas hechas al disco, en el asador, en papel de diario. Déjense. Igual están riquísimas. Esperá. ¿Quiero hacer algo ahora? ¿Dónde está mi pancito? Vamos a hacer un super chori. ¿Cómo es mi super chori? Vamos a cortar para que entre medio choricito mariposeado. Mirá. Porque, aparte del detalle, trajimos figacitas, ¿eh? Nada de pan rústico. Unas figacitas, ponemos el chori. Va un pedazo generoso de proboleta encima. Y le vamos a poner, para darle un poquito de color y contundencia, un morrón acá. Un pedacito de morrón, obviamente con ajo y aceite de oliva. Mirá lo que es esto. Esto es una obra de arte, es un manjar. Música Música Mirá, esta entraña ya está a punto caramelo y, valga la redundancia, hice caramelitos de entraña. Mirá lo que pasa cuando haces esto. Tres, dos, uno. Música Che, para mí esto está impecable, ¿no? Para mí ya está, ¿eh? Mirá, le inclinamos la cruz, pusimos un poquito de leña al fuego, ya está gritando otra vez, así que para mí esto está a punto para... Yo como a las 5 de la tarde, pero lo vamos a comer igual. En esto que, para mí, es el asado ideal. Música Uy, che, mirá qué macana, se me pasó el vacío. Está sequito. Dejen, che, me lo como todo yo. Boludo, me tiene que hacer... Sí, a ganar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!